¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Miripalaki, estoy en el nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo capítulo de Sonic la película en Minecraft Y en el capítulo de hoy vamos a crear una sala muy especial que será la sala del pánico Porque según Sonic ha visto a Sonic.exe en nuestra ciudad Entonces hemos enterado en tal pánico que hemos ido corriendo a mi casa y hemos dicho Vale, vamos a crear una sala especial para estos casos Es decir, vamos a hacer una sala donde estén los dioses de este mundo Es decir, los dioses de Sonic la película en Minecraft Y así poder estar más tranquilos y a salvo Y hemos hecho eso, pero hemos dejado a uno que no se va a mostrar en este vídeo Y quiero que vosotros dejéis en los comentarios quién creéis que va a ser el dios supremo El dios más protector de todos Así que dejadlo en los comentarios y antes de empezar, aunque ya técnicamente hemos empezado Que le mandan un saludo muy fuerte a Black Arrow y a Sonamidisney.exe Muchas gracias por ser miembros del canal, por apoyar este canal económicamente Y por eso aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis los links de sus canales Si tú también quieres ser saludado al principio, al final de todos mis vídeos Hazte miembro del canal y listo También suscríbete y activa la campanilla para que te avise de todos mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo Y por supuesto, sí que me enviaré de redes sociales que estarán aquí abajo en la descripción de este magnífico vídeo Y en el comentario fijado Y creo que ya no me queda nada por deciros Así que un saludo, un abrazo Y que comience En el vídeo de hoy ¿Pero quién le ha quitado? Estoy yo haciendo Estoy yo Ah, vale O sea que a este señor se le busca Hay que tener mucho cuidado con él porque es muy fuerte y te mata y te hace grao y te mata Este te muerde me parece a mí Este te muerde y lo que no es morder Este te revienta todo Y es que alguien lo ha visto O sea, alguien lo ha visto porque si se busca es que alguien lo ha visto Yo le he visto amigos No os habéis dado cuenta Pero si me aparecierais Él ha venido Y me ha matado Pero sigo vivo Por este momento Se busca Entonces si te ha matado ¿Cómo es que estás vivo? Entonces no te ha matado O sea, Tails Hay muchas cosas que escapan a tu entendimiento Tengo miedo, Tails Me voy a esconder Vámonos a... Corran Tengo miedo, tengo miedo Vale, vámonos arriba del to Que ahí es donde estamos más lejos de la... Arriba del to Aquí Aquí, aquí Más lejos de la puerta Vale, chicos ¿Quién nos tiene que proteger? Uganda Que se sacrifica él En alguien que sea protector Voy a buscarlo Vale, vale, vale Uganda Ugandal que sirva de señuelo En plan Le pegamos una patada Y se lo coma Tranquilos que vamos a sobrevivir a esta ¿Vale? ¿Confiáis en mí? Sí, confío en ti Yo os salvaré a todos Eh, pero ¿Por qué pones esto en mi casa? ¡Salvanos! ¿Quién está? Oh, oh, oh ¡Jesus! 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 ¡Salvanos, por favor! ¡Jesus Christ! Por favor Solis.exe viene a por nosotros ¡Salvanos, por favor! ¡Alabado sea el Señor! ¡Esperad, chicos! ¡El Señor será! Chicos, los tres sabemos que estamos haciendo el tonto Vale, sí Porque en realidad solo hay un verdadero salvador Es verdad, es verdad Y ya sabemos todos Es que somos el bromas Sabemos todos quién es ese salvador Un salvador muy por encima De Jesucristo La única persona que puede salvarnos Amigos, el Dios Supremo ¿Alguien sabe a quién me refiero? Yo a Batman creo que es No sé qué idea ¿De verdad piensas que es Batman? ¿Nadie sabe a quién me refiero? La única entidad en este mundo por encima de Jesucristo Os presento a la divinidad máxima de todo el mundo Os presento a... ¡Oh! ¡Oh! ¡Salvanos, Erdek! ¡Hijo de vivir en todo el mundo! ¡El masivo de los dioses! ¡Sálvame! Con esos ojitos ¡Ah! ¡Sálvame! Muchísimas gracias por venir a salvarlo en este momento tan duro ¡Ey! Déjalo aquí Deja que proteja mi casa Sí, sí, sí Yo, chicos, esta la haría la habitación del pánico, ¿eh? Sí, sí Va a ser a partir de ahora la casa del... La habitación del pánico Mira, se pone eso ahí Ahí está Y aquí se puede poner... Bedroom... Habitación del... A ver, creo que seguro... Bedroom Panic Por cierto, voy a enseñarle a la gente de YouTube Esto de aquí ¡Yo lo pepo! ¡Aaah! Mi mejor amigo Sonic La película Y yo En una de nuestras aventuras Y por supuesto Mi amor platónico ¡Oh! Mi amor platónico ¡Aaah! Date quieto No lo rompas, ¿eh? No lo rompas que me ha costado 20 euros, ¿eh? Me ha costado 20 euros en la tienda ¿Quién? ¿Quién? En la tienda de los frikis Me ha costado 20 euros, ¿eh, compadre? Así que... Cuidado con las manazas ¡Eh! No, no, tranquilo ¿Y esta mancha de ketchup? ¿Qué la has hecho ya? Sí, sí, sí ¿Qué ha hecho ya? Sí, sí ¿Y esa de mostaza? Sí, sí Que no he sido yo ¿Pero qué más te da una mancha de mostaza si es todo amarillo? ¡Punto! Vamos a ver Que me ha costado 20 euros En la tienda de los frikis Ese... Ese álbum Ese... ¿Cómo se llama? Ese poste De mi amada Cream y yo Cada vez que sintáis miedo Venid aquí De Panic Room Exacto La sala del pánico Pero esto... ¿Qué hay aquí? Cuando sintáis miedo Entraréis y veréis Oh, Dios Veréis la salvación De hecho Y veremos a un ser superior Podemos poner A más seres superiores Que nos salven ¿Superman? Sí Venga, eh, chicos ¿Superman el chat? ¿Qué gente? ¿Qué seres superiores Podemos poner que nos salven? Al lado de Shrek Para entrar aquí Y hallar la palma La palma, digo La calma Hallar la paz La palma de la calma ¿Eh? ¿Eh? A Chuck Norris Es un buen ser superior Pero yo la verdad Es que confío Chuck Norris Por favor, sálvame Confío en Silverio ¿Ah, sí? En Silverio En Superman Yes Sálvanos Batman Por favor Ah, es Batman Fijaros qué mirada ¿Batman es científico? Sí ¿Sí? Sí Es un rico científico Claro ¿Quién te crees que ha creado El Batmóvil? Vale ¿Y ahora quién puede ser el euro definitivo? No, ha sido él Pues Mostaza Alba Fajada No, Mostaza no No, que era broma La versión Oh, no, no Pero eso da miedo ¿Eh? ¿Qué? La versión vieja de Sonic La película Eso da miedo No, esa no No, esa no No, no, no Que eso es culo Uno que aporte paz Claro El otro Un obstáculo del terror ¿Sabes? Claro Alguien en el chat Lo ha dicho Yo veo estas dos imágenes Y me produce Y estoy muy de acuerdo Y esta me produce La del Sonic Estoy muy de acuerdo Con esa persona del chat Que lo ha dicho El Roast Pes llegar Sabes que todo va a salir bien Cierra la puerta Silver Y entra ya Nuestro querido salvador Que tengo miedo Oh my god Oh Can Rips Oh my Oh Oh Nuestro salvador Por cierto ¿Quién es el señor Que está ahí detrás Barbudo? ¿Se puede poner una Se puede poner una arriba En el techo? No Sí, sí Sí que se puede Sí Es que puede Chicos Podemos poner al dios supremo Pensad muy bien Arceus Se puede Podemos poner a ¿Pensad muy bien? ¿Le podía ser? El protector de todos Chuck Norris ¿No? Un picarbono ¿Quién es ese? Un dos ¿Quién es ese? La serie está increíble ¿Qué serie? La de mundo león ¿Eso qué es? Yo he visto ¿Qué dios salvador supremo ponemos? Pone uno Pone uno a Flenix Flenix tío Más grande que Keanu Reeves O O Shrek Es difícil Venga chicos Estrújense la cabeza Tu voz de bebé me parece muy buena Gracias La verdad Trabajo mucho con mi voz de bebé ¿A quién podemos poner? Los dios de mundo león Es que no tengo una foto Que salga todos O un gif Entonces Alguien que esté por encima De Shrek De John Wick De todos Es que eso es difícil Eso es muy difícil A ver Yo he dicho uno Que es Chuck Norris Pero Vale He dicho uno Que puede ser Nuestro verdadero salvador ¿Quién es? No, no se ve No se ve No se ve No veo nada Espérate A ver este Buah, aquí, aquí Nuestro verdadero salvador A ver si me deja abrirlo ¿Quién será? Uy, es difícil, eh Estoy buscando una buena imagen Y es complicado, eh Tengo miedo, por favor Socorro Tengo miedo Bueno chicos Este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si ha sido así Si le des un like O lo compartís O lo compartís O lo haréis un montón Ya sabéis que si le des un like Pues me ayudáis moralmente Y si lo compartís Me ayudáis a crecer Y recordad Que dejéis en los comentarios Cuál es el dios supremo Que creéis Que está En la sala Del pánico Es una casualidad Que haya estado en mi casa Pero bueno El caso no es ese Y es que Espero que lo acertéis Y si no lo habéis acertado No pasa nada Porque yo tampoco Lo había acertado En ese momento Pero dejadlo en los comentarios Y ahora sí Me despido Antes que nada Quiero mandar un saludo Mi oferta black Arroyasonamidisney.exe Muchas gracias Por ser miembros del canal Por apoyar este canal Económicamente Y por eso Aquí abajo En la descripción del vídeo Tendréis los links De sus canales Si tú también quieres Ser saludado Al principio Al final de todos mis vídeos Hazte miembro del canal Y listo También suscríbete Y activa la campanilla De este magnífico Y encantador canal Para que te avise De todos mis futuros Vídeos y directos Que vaya a ir subiendo A este Bueno A este encantador canal También siguen mis redes sociales Que estarán en el comentario Fijado de este vídeo Y en la descripción Del mismo Y ahora sí que sí Sin nada más que decir Un saludo Un abrazo Os quiero un montón Y hasta la próxima Muchos chavales ¡Suscríbete al canal!